¡Ey! ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Os sacaréis un 10! Vamos a pasar a continuación a un nuevo vídeo en el canal que se trata de resolución de problemas de optimización. Pero antes me gustaría que forméis parte de este canal dejando vuestro like, suscribiéndoos al canal y de activar la campanita para no perderos más vídeos así. Bien, antes de nada vamos a empezar, como hemos dicho, con problemas de optimización y vamos a ver antes de resolver cualquier problema de optimización y de dar el concepto riguroso de lo que es un problema de optimización, con qué significa estudiar un problema de optimización. Bueno, pues un problema de optimización no es más que una situación matemática consistente en encontrar la mejor solución a partir de todas las soluciones factibles a un determinado problema de la vida real. Y ahora vamos a poner ejemplos acerca de ello. Bueno, antes de pasar a la definición rigurosa de problema de optimización, conviene recordar qué es una función. Bueno, pues una función real f es una forma de asociar a todo elemento de un conjunto que llamaremos dominio de la función a un único elemento de otro conjunto que llamaremos recorrido o imagen de la función. Bien, para que veamos claro esta definición vamos a considerar este ejemplo ilustrativo donde vamos a considerar dos conjuntos, uno que llamaremos dominio, de acuerdo, que voy a representar por el color naranja y a otro que voy a representar por el color amarillo, el conjunto imagen o recorrido de la función. Dentro del conjunto naranja, el dominio, vamos a escribir una serie de puntos, una serie de elementos que van a ser pues números reales, obviamente, estamos hablando de funciones reales. El 1, el 2, el 3, vamos a coger una fracción, un medio y raíz de 2, raíz de 5 partido por pi, etc. ¿Cuál será su imagen? Bueno, pues en la imagen he decidido coger los siguientes elementos o esta función va a trabajar de la siguiente forma. Si cogemos un elemento del dominio, por ejemplo el 1, nos va a escupir, esta máquina, el elemento 1. Si cogemos el 2, nos escupirá el 4. Si cogemos el 3, el 9. Si cogemos el 1 medio, 1 cuarto y así. Si nos damos cuenta, lo que le estamos pidiendo a toda función es que no haya ni un solo elemento del dominio que quede sin asociar. Por ejemplo, el 1 con el 1, el 2 con el 4, el 3 con el 9, el 1 medio con el 1 cuarto, el raíz de 3 con el 3, el raíz de 3 quintos, pues 3 quintos, etc. En este caso, como podemos ver, no hemos dejado ningún elemento del conjunto naranja fuera de la asociación con algún elemento del conjunto imagen y que por ello decimos que el dominio de esta función son todos los reales y que la imagen será los elementos positivos desde el 0 a infinito, de eso pasaremos más adelante, pero que la función con la que estamos trabajando es el cuadrado de x, es x cuadrado, o la parábola clásica que lleváis conociendo desde, me atrevo a decir, desde segundo de la aso, o desde tercero de la aso, la parábola f de x igual a x cuadrado. Bueno, si queremos formalizar o poner de una manera más matemática todo lo que acabamos de decir, el ejemplo ilustrativo anterior, lo que deberíamos de escribir sería lo siguiente. Tenemos una función f real de variable real, entonces el dominio que es el conjunto de la izquierda de la flecha es r y el conjunto de la derecha de la flecha es r, que quiere decir que esta función como dominio tiene r, tiene el conjunto de los reales y el conjunto imagen será el conjunto de los reales. En el caso anterior, el conjunto de la derecha debería de ser un intervalo de la tercera forma, 0 a infinito, a, b cerrado por a, y por lo tanto escribiremos en ese caso f de i en r o bien f de i en n. Bueno, a continuación vamos a pasar al núcleo central del vídeo, que será definir, o mejor dicho, dar un esquema de lo que es un problema de optimización. Bueno, pues un problema de optimización va a tener siempre el siguiente esquema, vamos a tener que maximizar o minimizar una determinada función, que vamos a llamar función objetivo, sujeto a una determinada condición. Fijémonos en el dominio de la función objetivo, es i a la n, no es un único intervalo, ¿por qué? Porque la función va a tener en vez de una variable, va a tener dos variables. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, que quiere decir todo esto. Bueno, a continuación vamos a pasar a un ejemplo sencillo de problema de optimización. En este caso, los problemas de optimización suelen empezar de una forma estándar. Por ejemplo, de todos los, lo que sea, cumpliendo unas ciertas propiedades, tenemos que hallar lo óptimo, lo que se presente de manera óptima. Por ejemplo, un coste mínimo, un volumen máximo, etc. En nuestro caso, tenemos que calcular de todos los cilindros de área 25, el que tiene volumen máximo. Entonces, aquí lo que tenemos es que cilindros de área 25, pues tenemos muchos, por ejemplo este, por ejemplo este, por ejemplo este, ¿vale? No está hecho a escala, obviamente, porque nuestro eje llega hasta la altura 4, entonces eso no tiene por qué tener área 25, pero sí es una forma esquemática de representar un poco este problema, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver cómo se resolvería este problema. Bueno, vamos a pasar a la resolución de este problema, ¿de acuerdo? Para resolverlo y para resolver cualquier otro problema de optimización de funciones, lo que tenemos que hacer es seguir el esquema del problema de optimización. En nuestro caso, tenemos que sacar nuestra función objetivo y nuestras condiciones de ligadura, es decir, la propiedad que van a cumplir los objetos que participan en el problema, es decir, en este caso, nuestros cilindros que tienen área 25. Entonces, queremos calcular las condiciones de ligadura, es decir, que área es igual a 25. Pero, ¿cómo calculamos el área de un cilindro? O mejor dicho, ¿cómo calculamos el área de esta figura irregular? Sumando todas las áreas de las figuras regulares que participan en este dibujo, ¿no? Con figuras regulares que tenemos las circunferencias y su interior que son los círculos y el rectángulo. En este caso, no es difícil ver que la base de este rectángulo será 2pi por r, ¿de acuerdo? Porque tiene que envolver a las bases del cilindro y la vertical será la altura de nuestro cilindro, ¿de acuerdo? Con ello, ¿cuáles son las condiciones de ligadura? Lo acabamos de decir, el área del cilindro tiene que ser igual a 25. Pero, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que, ¿cómo calculábamos el área de un cilindro? Lo acabamos de explicar, sumando todas las áreas, ¿de acuerdo? Es decir, que nuestra condición de ligadura sería 2pi r al cuadrado más 2pi por r por h igual a 25. Es decir, el área del cilindro es igual a 25. ¿Y cuál será la función objetivo? Pues más sencilla todavía. Sabemos que el volumen de un prisma es el producto del área de su base por la altura. Y como sabemos que el área del cilindro es pi r al cuadrado, pues entonces tendremos que la función objetivo a maximizar será la que veis en pantalla f de r h igual a pi r al cuadrado por h. Bien, si seguimos el esquema de la resolución de problema de optimización, pues lo dejaremos así expresado, ¿de acuerdo? Maximizar el volumen de un cilindro, o sea, encontrar el cilindro de volumen máximo sujeto a que su área es 25 con este esquema. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, aquí hay dos condiciones que todavía no hemos visto ni vamos a ver, que son funciones de dos variables reales, r y h, el radio y la altura en este caso. Y también maximizar, que es algo peor, ¿vale? Porque si no sabemos lo que es una función en dos variables reales, tampoco sabemos maximizar, es decir, encontrar el máximo de esa función. Porque con respecto a qué derivamos, con el radio o con la altura. Bueno, pues para eso tenemos una condición de ligadura que es la parte de sujeto a tal. Es decir, lo que tendremos que hacer será despejar una variable en función de la otra. Y la que parece admisible de despejar es justamente la h, porque solamente nos aparece repetida una h en el segundo sumando del primer miembro de la ecuación 2pi r al cuadrado más 2pi r al h igual a 25. Bueno, si nos quedamos con el problema de la condición de ligadura, teníamos que el área de cilindro era 25, si despejamos h haciendo operaciones algebraicas, ¿vale? Lo que nos dicen las ecuaciones, dejamos h en función de r, y si lo llevamos a nuestra función objetivo, ¿qué es lo que tendremos? Pues una nueva función que va a depender solo de r, ¿vale? Si la queréis llamar a rx, pues entonces será pi por x cuadrado por la altura, pero la altura ya la habíamos calculado en función de x. Entonces, simplificando y dejándolo de una forma más simple, lo que tendremos será justamente f de x igual a 25x menos 2pi xq. Y ya sabéis qué es lo que tenemos que hacer para calcular el máximo de esta función. Tenemos que derivar en función de r y sacar los puntos críticos, igualando a 0 la derivada, y luego ya posteriormente imponer que r sea mayor que 0, y viendo que efectivamente la solución positiva que tenemos para r es un máximo. Bien, como estamos diciendo que maximizar una función es encontrar sus extremos relativos, en este caso su máximo, entonces lo que tenemos que hacer lo primero de todo es derivar la función objetivo en función de r, ¿de acuerdo? Y luego calcular, por supuesto, los puntos críticos, igualando la función derivada a 0, y lo que tendremos serán estas dos soluciones. Obviamente se va a desestimar la solución negativa, menos 5 partido raíz de 6pi, al ser un valor negativo, porque estamos hablando de longitudes de radios. Podemos probar que la función crece en 0, 5 partido raíz de 6pi, y decrece en 5 partido raíz de 6pi, infinito, luego posee máximo relativo en ese valor de r. Es decir, que si calculamos la altura a partir de la condición de ligadura, resulta que se tiene esa h que tenéis ahí en pantalla. En cuanto a la conclusión de este problema, ¿qué quiere decir? Lo que hemos calculado es el cilindro de altura, esa que veis ahí en pantalla, y de radio r igual a 5 partido raíz de 6pi, será el cilindro que tiene área 25 y tiene máximo su volumen. En nuestro caso, si nos pidieran calcular el volumen máximo, es el que os aparece en pantalla. Bueno, pues este ha sido un ejemplo de un problema de optimización, dado también el concepto de lo que es un problema de optimización, el esquema que hay que seguir de problema de optimización, y la cuestión es que estos problemas se entenderán cuantos más se hagan, ¿de acuerdo? En clase vamos a, realizaremos más ejemplos, 2, 3 o 4 ejemplos más acerca de estos problemas, de los que nos pueden entrar, pues en selectividad o en la vida real, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que no os olvidéis de suscribiros a este canal, si queréis seguir recibiendo más vídeos de estos, de activar la campanita y de dejar un like a este vídeo si os ha gustado. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!